¡Salud! Vieron que hacía calor, bueno acá sigue haciendo calor en mi ciudad, un día se lo compusieron unos niñes, otro día hubo un escape de gas en la escuela, evacuaron una escuela, lo podés googlear, yo ya lo estuve googleando porque eso pasó cerca de mi escuela. Y entonces las maestras hicieron un paro, esta semana que dijeron nosotros no vamos porque sigue haciendo calor, no arreglan los ventiladores y las niñas se descomponen y en una también se cortó la luz, todo un lío, porque sigue siendo mucho calor. Y entonces al ministerio, más ministerio de la educación de mi ciudad, se le ocurrió una idea muy increíble, no era por ser acondicionado o unas botellones dispensas de la agua fría, no, fue mandar una botellita de plástico. Es una botellita de plástico, chiquita con agua pero no está fría, porque no tenemos heladera y no hay una heladera para meter como doscientas botellitas de agua. Y entonces es como tomar igual el agua caliente, ¿entendés? Bueno, es una heladera increíble. Bueno, y te cuento que hay varios, varios en mi ciudad que no tienen luz y yo hace muchos días algunos, otros poquitos días así, pero toda la gente está de muy mal humor. En mi casa, yo me estoy portando de bien, porque me da miedo la noche, que cuando no hay nada de luz, eso me da miedo, entonces me porto bien y aparte porque en mi familia están todos de mal humor. Yo me ponía contenta que después se corta el agua también a veces y entonces yo no me tengo que bañar porque no tengo ganas de bañarme. Pero mi mamá y mi abuela, toda la familia, no están nada, ni una pizca, ni una milésima de contentes. Y entonces yo estoy investigando bien cómo funciona la electricidad y también cómo funcionan las empresas, porque mi papá se la pasa diciendo que Edenor, Edesura, y que pagó la boleta y entonces no tiene luz igual. Entonces yo estoy tratando de investigar cómo funciona, ¿entendés? Para poder entender por qué no tenemos luz, ¿por qué no tenemos luz así? Y ahora yo me voy a dar una caminata con mi abuela porque acá yo vina un poquito y mi abuela era valiente y me dijo, vamos a salir a pasear para cambiar el humor y poder estar todos más felices y dar una vuelta igual abajo de la llovina porque así nos refrescamos. Y mi abuela era copada. Me voy a caminar con mi abuela, así que les deseo a ustedes un montón de luz. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?